Dijeron los que le meten, los que te someten No vengas con iris, no se olvidan, no me reten Los flow de la vieja son las más que la nueva Hacemos que todos en la discoteca se muevan Los que le meten, los que te someten No vengas con iris, no se olvidan, no me reten Los flow de la vieja son las más que la nueva Hacemos que todos en la discoteca se muevan Matatán, yo te tiro a ti con todo tu clan Con la mano arriba los maletas donde están aquí no hay falla Aunque tire pico no hagan daía Chile en esta madre magañola no se me ayude a darle puya Que sorprenda vamos siendo guía Dale fuego y huye cuando venga la patrulla Dejé andar de grulla, cada quien la suya Si no vamos calle con la mano se la arrolla y se destapa Voy poniendo el puerto en el mapa Hago que se muevan aunque mi cadena es chapa Aquí se fuma mate y de bailar se trata Directo peletina con la música pirata Pero los que le meten, los que te someten No vengas con iris, no se olvidan, no me reten Con flow de la vieja son la voz más que la nueva Hacemos que todos en la discoteca se muevan Los que le meten, los que te someten No vengas con iris, no se olvidan, no me reten Con flow de la vieja son la voz más que la nueva Hacemos que todos en la discoteca se muevan La dinastía me llamó Que hacía falta la unión Y la competencia se quedó Solo mirando como si seguimos progresando Ahora voy con el batallón sangre pirata Desde la vieja escuela el que te habla es el tata Mi gata mata y redacta epopeyas de miles de pantallas Si te callas fallas, si te falta no callas mi falla Quema sin ningún problema Sigo super fuerte desayuno a mi avena Y la única manera en que puedo tumbarme Es que retrocedan en el tiempo y lleguen antes No creo que se pueda pues la historia ya está escrita Con ting-tang de lebley somos dos protagonistas Yo tengo un recordín por tirar la rápida lírica Directo desde México, mi muestra junto con la dinastía Los que le meten, los que te someten No vengas con iris, no se midan, no me reten A un flow de la vieja sonamos más que la nueva Hacemos que todos en la discoteca se muevan Los que le meten, los que te someten No vengas con iris, no se midan, no me reten A un flow de la vieja sonamos más que la nueva Hacemos que todos en la discoteca se muevan Luego sube el volumen Vamos a ver de qué presumen Dicen ser cantantes pero ninguno lo asume Ten respuesta Con buena música como esta celesta y la lenta roja Los tomora de sorpresa son la presa De las mismas falsedades que ellos cantan Yo cantaré lo mío hasta quedarme sin garganta Y si me hablan de flow Es mejor que cierren la boca que yo tengo Para dar a cada uno lo que le toca Mira, esto no para, no para arriba Un saludo pa' todos los capos Y la real familia México representando mucho gusto Soy el CL, Michoacán y GDL Ahora cambian los niveles Tú sabes, maniga las manos arriba Que pare que siga escalando la cima Contra por la lima Tú eres una niña, tu mamá te mima El celeste obliga también de castigar Reviento voz y le arrebiento el estado Porque lo hice pa' la calle Y pa' que lo bailen pegado Aquí llegó el que más le mete El petardo que andaba buscando Entre todos los cuetes Prendete pa' que reviente Que incremente el coeficiente Hasta arriba bien gigante Para que les cante como siempre Bien campante Así que a ver paso, soldadito raso Que ando en modo aterrizaje forzoso Sacándote un paso, de eso me aliento soy Pa' los envidiosos le traigo un caldo de oso Pa' todas las gatitas aquí llegó subulterri Y en tarima conocido como el que nunca te ríe El que nunca te ríe, el que nunca aterriza Y con la dinastía vengo pa' todo la vista Los que le meten, los que te someten No vengas con iris, no se midan, no me reten Kanf� Pro de la vieja sonamos mas que la nueva Hacemos que todos en la discoteca se muevan Los que le meten, los que te someten No vengas con iris, no se midan, no me rueden Kanfrogen Pro de la vieja sonamos mas que la nueva Hacemos que todos en la discoteca Hacen muy bien Apenas suelto verso y relinchan como caballo Mis niños que no se extrañen Pues aquí está el mejor gallo Que en corto los callo Y voy causando estallos Preparado pa' el desierto Me siento como un camell Y se reporta este vato El llamado de los patrones Y entonces me dicen que debo matar ratones No hay compé Pues todos de aquí les tienen talones Yo los trato como el César Son comida de leones Se andan preguntando Que cuál es mi bando Pues andan mirando Que ando con la gente al mando Y yo vengo demostrando Que no me doy por vencido No voy a parar hasta ver al género unido Y el que piense que me tumbe Que me rete Pero mientras Soy uno de los que más le mete Así que piensa Antes de que suenen las torretas Y este año quien se revela Le dicen los que le meten Los que te someten No vengas con iris No se olvidan No me reten El flow de la vieja Sonamos más que la nueva Hacemos que todos en la discoteca Se muevan Los que le meten Los que te someten No vengas con iris No se olvidan No me reten Un flow de la vieja Sonamos más que la nueva Hacemos que todos en la discoteca Se muevan El juro de pekerzón Lo hace de corazón Jalando con los reales No lo que aprieta en calzón Vamos a ser sinceros Las cosas como son Yo no busco la fama Yo lo hago por pasión Dinastía, discreción Sonando bien mamalón La vieja con la nueva Pues claro suena chingón Llegaron los que le meten Los que prenden al bandón Así que la mano arriba Si te gusta este rolón Que las morras se discutan Y que no discutan Y como dice el negro Mejor disfrute la fruta Ya llegó su recluta Uno más de la flota Metiéndole pesado Pa' que la bocina explota Los planetas se alinearon Las letras se cuadraron Los bajos de la disco También se reventaron La gente anda diciendo Que estos vatos se rifaron Y pa' los que no sabían Adivinen quién ha llegado Digaron los que le meten Los que te someten No vengas con iris No se midan No me reten Con flow de la vieja Sonamos más que la nueva Hacemos que todos En la discoteca Se muevan Los que le meten Los que te someten No vengas con iris No se midan No me reten Con flow de la vieja Sonamos más que la nueva Hacemos que todos En la discoteca Se muevan Representen Veracruz México Pa'l mundo entero Cabrón Yeah Sangre pirata Creo lo que más le meten Dinastia Reggaeton King Una más pa'l kilo Díselo Noé Yeah Big Metra Díselo Ciudad de México Oye El Celestai Michoacán Representando Veracruz México Pa'l mundo entero Cabrón No frieta Hermesa PQR La dinastía No hay más naqui Oye Lo que más le meten Díselo Puff